Por sexta vez consecutiva, el Jarrocotelli Casino es la sede del Punta Cana Póker Classic, uno de los festivales de póker más grandes del continente y el mundo. Al comenzar el Dinner Break ya había 233 entradas que podrían aumentar porque el período de re-entry aún continúa abierto. En la búsqueda de una parte de los 500 mil dólares garantizados, se encuentran estrellas como los chilenos Amos Ben y Nick Junis, los argentinos Dubini, Bartolo, Nacho Barbero y Mario López, además de los norteamericanos Faraz Yaka, Aaron Mermelstein y el dominicano Francis Cruz. Al mismo tiempo, se está jugando un Turbo Survivor de 300 dólares y en minutos comenzará el super satélite para el día 1B. Espero que disfruten la cobertura porque yo me iré a seguir tomando mojitos. Gracias por ver el video.